El Iceberg de los Payasos, chat, estará aquí el T de Yu. Cállate un rato, Dios de los Icebergs. A ver, vamos a ver. Los Payasos son posiblemente una de las personas más bizarras de todas. Un Iceberg es un video en el que hablamos de hechos, teorías y curiosidades. ¿Han visto esa transición gente? No puede ser. Ahora hasta el Dios de los Icebergs edita mejor que yo. Chicos, los cambios. Y conforme avance el video, este se va volviendo más oscuro. Encontrar el origen de cosas tan antiguas es realmente complicado. Sobre todo respecto a cosas que se cuentan del boca a boca. Pues algo tan antiguo como porque los Payasos... ¡Ahí está! Miren el rostro de una deidad. Sí, verdad, porque ahora nacieron lo de la nariz y lo de la peluca. ¿Cómo pensamos que eso era gracioso? ¡Qué asco! ¿Cómo que qué asco? ¡Blasfemia! ¡Banean a ese! Sostienen la nariz roja. ¡Hola Luis! Estamos viendo el Iceberg de los Payasos. Tiene muchas leyendas, unas que dicen que simplemente es para llamar la atención a su cara. Pero la más interesante es la que cuenta la historia de Tom Belling. Quien accidentalmente entró a escena cuando no le tocaba, tropezando y destruyendo parte del escenario. Y cayendo de cara, golpeándose la nariz, dejándola roja por el impacto. Además de tener sangre en ella, a quienes veían la función les pareció gracioso, por lo que desde entonces el que los payasos tuvieran la nariz roja se volvió una tradición. Fue hecho básicamente a casualidad, lo cual es chévere, ¿no? ¿Por qué siempre los volúmenes últimamente van muy bajos? Eso no me gusta. A ver, volumen estable. Ojo, ¿se escucha más fuerte? ¡Muy fuerte, de hecho! No a todos les agradan los payasos. Y aunque existen diferentes razones, uno de los principales miedos que puede existir de alguien que usa el transporte público en Latinoamérica, principalmente en México, es que un payaso se suba al camión y te agarre de su puerquito. Pues no hay cosa más incómoda que un payaso esté exponiendo defectos físicos para hacer reír a un montón de pasajeros. Ah, que te buleé. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Es que a menos por a mí nunca me ha subido un payaso. A mí me excitan mucho, UW. Eres enfermo. A mí jamás se me ha subido un payaso en los buses. Pero sí, obviamente, vendedores ambulantes. Brincos Dieras y el machismo. Brincos Dieras es uno de los payasos mexicanos más reconocidos. No obstante, este ha sido... ¡Gente! ¿Quién será este? ¿Van a poner a Chupetín? Chupetín es payaso, ¿no? Solamente sabrán los peruanos. A mí no, pero a otro pasajero lo agarro de su pendejo un freestyler XDD. ¿Qué habrá pasado hoy? ¿Pasa que era Chupetín? Tiene que estar Chupetín, chicos. ¡Ga! Ha sido criticado en varias ocasiones, esto debido a que en sus shows suele invitar y tener a modelos, las cuales generalmente solo destacan por su cuerpo. Por lo mismo, muchas personas lo han tachado de machista y también debido a que en uno de sus shows una de las participantes de una dinámica no quiso participar y este dijo que estaba de mal humor porque le faltaba una buena riata, es decir, un nepe. Espérame, ¿estás casada? ¿Estás casada? No. Eso el pedo, te hace falta riata, te hace falta riata, mija. ¿Pero qué ha pasado, chicos? Basado me dice uno. Se salió de control. Ese era payaso para los adultos. Si empieza con puros datos de México, yo misma iré a darle dislike de D.E.U. Polar Rage. Pero Lomichi, tú no eres de México. Sí, es algo que le falta al dios que hable más de otros países. Suele hablar principalmente de México. Está bien que sea mexicana, ¿no? Pero yo globalizaría. Lo dije bien a palabra, ¿no? Espero que sí. Me fui hace tres minutos y llegamos al machismo. ¡Cepillín! Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido por su nombre artístico Cepillín, era un payaso mexicano. Este payaso hizo algunas canciones que si eres mexicano o usas TikTok has escuchado. Como la feria de Cepillín, que suele ser usado por vatos bien despiertos. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Un vato bien despierto. Yo oí los vatos bien despiertos cuando suena. Ay, Dios mío, me esperaba más. ¿Qué, qué, qué? No lo he visto esto, chicos. Cepillín, solo sé del meme de C, ya saben qué. O quizá, la canción titulada En un bosque de la China. Pues en el video oficial de esa canción, un usuario conocido como Ada López dejó el siguiente comentario, donde afirmaba que la canción le recordaba a su infancia, y que las payasadas de Cepillín lo hacían un naco y estúpido. Frase que se volvió viral dando paso al meme Cepillín, eres un naco y estúpido. Incluso puede que esta frase molestara especialmente al payaso Cepillín, pues tiempo después se desactivaron los comentarios de esta canción. Ah, 200 miles de visitas tenía. Qué locura. Tradición payaso de rodeo. Se trata de una tradición mexicana, y es que el payaso de rodeo es básicamente una canción que se escucha en casi cualquier evento celebrado en México. Desde fiestas de 15 años, bodas, cumpleaños, etc. En el video musical se ve a unos payasos bailando esta canción. Bueno, algo normal, ¿no? Dírenme algo... O no, algo raro iba a decir justamente me sale eso. Payasos de la Deep Web, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funcionará eso? De The Clown. Los payasos de la Deep Web son literalmente payasos como cualquier otro. La diferencia principal es que tienen la temática de terror, y son contratados principalmente en épocas cercanas a Halloween. Y aunque la mayoría de youtubers que hacen videos respecto a payasos de la Deep Web se dedican a hacer videos clickbait, lo cierto es que estos payasos solo hacen su trabajo. Pero les funciona. A la gente le encantan esos videos fake. Quizá lo más peligroso a la hora de contratar a estos payasos es que es en un sitio de la Deep Web, el cual puede ser que simplemente pagues y no te llegue ningún payaso. O que en peores casos tu tarjeta resulte clonada o te vacía en tu cuenta de banco. Y quizá lo más grave de este asunto son que estos payasos, al estar en la Deep Web, no se sabe para qué locura los quieran contratar, pues al estar en la Deep Web no se sabe a qué clientes se están exponiendo. Pero estos payasos suelen no estar en su papel la gran parte del tiempo. Entonces el payaso, a ver, hazlo. ¿Y que no había formas seguras de pagar en la Deep Web? Lo poco que recuerdo sobre esa información. ¿Qué iba a decir? Ah, yo voy a hacer algo de la Deep Web. Me pongo en el título, el Crash Bandicoot de la Deep Web. Sí, 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 sí. Y yo mismo como programador quiero un Crash medio estúpido. Al toque, nomás robando assets. Está todo pensadísimo. Me agarro de lo que ya creó el Crash Respond. Y le meto buenos controles. No, no, no. Cómo me hizo raguear esa huevada. Pero qué buenos escenarios. ¡Saludas a Osniko! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásale increíble esta noche! Existen días internacionales que son raros. Pues incluso existe un día internacional para abrazar a un gato. Y uno de estos días es el Día Internacional del Payaso, el cual se celebra el 5 de noviembre. También existe un video de un youtuber llamado Señor Pelo, el cual afirma que el Día del Payaso es el 1 de abril. Sí, el 1 de abril no es. ¡El Día del Tede Yu! ¡Literal! Porque ya sabe cuántos cumpleaños, ¿no? ¿El 1 de abril es el Día del Árbol, el Día del Payaso? O es el Día del Tede Yu, nomás. 5 de noviembre, pero vamos a ver. Día del Payaso. Voy a poner en Google. No, no me pongas el video del Señor Pelo. 5 de noviembre lo dice acá. 24 de mayo en Perú. ¿Qué payaso peruano? Bueno, a mí que me importa el payaso peruano. Quiero el Día del Payaso General. ¿Qué no era el 1 de abril? Día de las bromas, en todo caso será. Día de las bromas, es el 1 de abril. Día de las bromas, Día del Payaso. Eso pasa por esperar, Silkson. Es verdad. Algún día saldrá. Entonces, el Día del Payaso es diferente al Día de las Bromas. Así como el Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre, ¿no? Pongo yo. Bueno, ¿cuántos días muy similares? No obstante, esto es falso y muy probablemente se esté refiriendo al Día de las Bromas. Ahí está, justamente. Pero Chatefe, cumpleaños. Es de Chill. Es de Chill es una canción producida por dos payasos. Específicamente, Lapicito y Lapicín. Esta canción es tan mala porque a los payasos les pareció una buena idea agarrar una frase de moda y hacerle una canción. Y pues todo lo que podía salir mal salió mal y crearon este bodrio que simplemente es un insulto a la industria musical. Las críticas por crear esta porquería fueron tantas que Lapicito y Lapicín decidieron desactivar los comentarios del video. Si te imaginas hacer un video solamente cómico a propósito, es bien complicado. O sea, nos burlamos acá todo lo que quieran, pero ustedes intenten crear comedia así a propósito, el video nomás que sea pura comedia. Es bien, bien, bien complejo. Inténtenlo ustedes. Y que luego cuando se lo muestres a los demás, les dé gracia de verdad. Es basura esa canción. No la he escuchado yo, recién me entero. Solo conocía la expresión. La gente que pertenece a grupos criminales también tiene gustos. Y supuestamente han existido payasos, los cuales son contratados para dar fiestas privadas de estos grupos. Un ejemplo es el payaso Brincos Dieras, el cual afirmó que ha sido contratado por los grupos mencionados para darles entretenimiento. Según el testimonio del payaso, incluso hizo enojar a uno de los presentes y le sacó una arma de fuego. El payaso, a pesar de sentir miedo, siguió con su acto y afirmó que le dieron una propina de 10 mil dólares. Ah, mierda. Será real o estará alucinado. Arte Clussy, ¿qué es eso? El Clussy es arte. Lo cierto es que probablemente te preguntes qué es el Clussy. Y es que el Clussy nació debido al personaje Geiru Toneido del videojuego Ace Attorney, la cual es una payasa, pero algunos fans comenzaron a decirle Clussy para referirse a la payasa, la cual bajo el punto de vista de los fans era atractiva. Lo cual eventualmente evolucionó a que el significado de Clussy era arte de órgano de payasa. Básicamente dibujos para adultos de payasas. Ah, ok, le pusieron... Digamos, la categoría no cristiana, los payasos. Ay, Dios mío. Demonios. Uf, 10 de 10. A ver, era una mujer adulta normal, así que... Es normal, chicos. Lo normal sería que no. Digo, lo anormal sería que no, más bien. ¿Y su sub? O yo estoy loco. O yo estoy loco, gente. Fuá, chaval. Flipo, tío. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Dios! ¿Y el texto? Pero, pero el dios de los icebergs. ¿Y aquí qué pasó? No hay escuelas de payasos. En las escuelas de payasos siempre hay un imbécil que se hace el graciosito, pero... No, no, no entiendo. ¿Y el texto? No sé qué decir acá. Empezó a ser Mewing. Al cómo ser youtuber, la gran diferencia es que, aunque no existe una escuela que te prepara para ser youtuber, por otro lado, sí que existe una escuela que te prepara para ser un payaso. La gran... Maledición, chat. Yo sigo titando mejor. ¡Vamos! ¡Vamos, gente! No soy el último. El tallo y comienza a remontar. ¿Sí o no, gente? Para que luego no digan que soy el peor. En mayoría son escuelas de actuación y circenses, existiendo incluso licenciaturas para ser payaso. Por de bromas, yo iba a meterme casi seguro el año pasado a una escuela de artes de improvisación. O sea que para ser más elocuente, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Pero al final, como el lugar quedaba tan lejos, me dio flojera. Sí que estaba muy lejos. Ahí tienes otro reto de locote de John. ¿Sí nos comentaste? Sí de payaso, carajo. No payaso. Dije una escuela así de arte como para hablar más. También de paso para mejorar mi locución, ¿no? Pero no se pudo. Estaba demasiado lejos. Era una clase de canto. Eso sí lo hice. Prefería otra cosa. No obstante, es muy probable... Ultra y la concha de tu madre. Ultra y la concha de tu madre. Estoy pagando un huevo. Y me ha fallado. Veo a ver a Movistar. Se van a la mierda. Que hace dos días viene fallando esta huevada. Y viene dos días fallando. Estoy pagando mucho. ¿Qué pasa? Ultra. Esto pasa por dejar Movistar. Esto pasa por dejar Movistar. Td, payaso. Justo quedó. Oye, el internet feísimo, gente. Claro, yo quería que te vayas. ¿Qué te pasa? Tenés se pasa por ver cosas de payaso. Con Movistar había momentazos. Con Movistar no había nada. Con Movistar había puro ficcioleado. Era locura. Bueno, a ver. Esperemos que no vuelva a pasar. No sé por qué de la nada explotó el stream. Movistar se manifestó. Es la venganza de Movistar. Ni modo. Problemas peruanos. Gente, actualmente que el mundo nadie se le queda el stream. No solamente... No, no creo. A ver. No soy tan salado. Y ponen música de payaso para burlarme. El dios de los icebergs. Sus tiempos son perfectos. La música que escuchas de fondo es una que los payasos solían usar mucho y es bastante asociada a los payasos. Esta se llama la gran marcha cromática. No obstante, en el pasado no era empleada por payasos, sino por los gladiadores romanos. Específicamente durante su entrada al Coliseo Romano, donde se enfrentaban por puro entretenimiento entre ellos mismos o contra un animal imponente como leones. Comúnmente los gladiadores perdían la vida por participar en el Coliseo. Qué timing, ¿eh? Por eso es una deidad el Rick Ned. Oye, eso qué buena paloma. ¡No puede ser! Se creó la guerra, chicos. A nosotros. Muy probablemente has llegado a notar que un solo artista hace varios números, por lo mismo existen payasos que son equilibristas, pero sin duda uno de los payasos que más fracasó al intentar entrar al mundo de la magia fue Globito, un payaso el cual quiso hacer un acto de magia en lo que parecía ser un show infantil. En su acto haría un truco donde sacaría fuego de su sombrero y saldría volando de él una paloma. Globito, en lugar de ayudar a la paloma, simplemente esperó a que el ave se volviera cenizas frente a los niños, mientras la animadora pedía aplausos para el número fallido del payaso. Finalmente, Globito del payaso continuó su actuación como si nada pasara. Y es de Perú, ¿por qué veo a TV? No recuerdo esto. No recordaba esto, gente. Literalmente, el truco solo se puede hacer una vez. Ender, ¿te ayudó cuando continúa Rayman? Algún día, Ender, ¿tú confía? ¿Eso es el día en TV y no lo llevaron preso? Si era peruano, no me lo puedo creer. Sara. No recuerdo esto, ¿eh? Barroja del payaso triste. Puede un psicólogo recibir terapia. Puede un maestro de matemáticas aprender algo nuevo de matemáticas. Sí, sí, sí. Todos siempre aprendemos algo nuevo de otras personas. No somos lo mejor en todo, salvo los chinos de mierda. Bueno, asiáticos. En algunos aspectos. ¿Puede un payaso estar triste? La respuesta a todas estas interrogantes es sí. Bajo esta premisa existe la paradoja del payaso triste. La cual dice que los payasos enfrentan su tristeza a través de su comedia. Según experimentos psicológicos, demostraron que la comedia funciona para ocultar traumas del pasado. Y funciona como una liberación de sentimientos negativos. Alfredo Ordaz, más conocido como Lapicito, es un payaso que comenzó siendo un payaso callejero. Pero que consiguió llegar a la televisión para terminar escribiendo es de chill. Lapicito tenía una relación con una chica llamada Fer Durán. La cual en un podcast llamado Unta Alfredo, confesó que había sufrido de maltrato físico y verbal por parte de Lapicito. El cual por celos de un exnovio de cuando Fer tenía 15 años la golpeaba. También afirmó estar celoso de un bebé de 15 días de nacido. Porque Fer lo tenía como fondo de pantalla en lugar de a él. Incluso su hermana, Gomita, afirmó llegar a ser maltratada físicamente por su hermano. A la madre gente, pero estamos en el nivel 2. ¿Qué ha pasado aquí? Lapicito no haría eso. Bueno, es lo que le simulé de la chica. No habría que ver qué dice el chico, pero complejo. Fuerte, fuerte. Desaparición de Ronald McDonald's. ¡Oh! Ok, ok, algo más interesante. McDonald's es la empresa de comida rápida más importante del mundo. Y muy probablemente todos sepan que en la actualidad, la mascota de McDonald's es la Happy Meat o Cajita Feliz. Pero en el pasado la mascota de McDonald's era un payaso llamado Ronald McDonald's. El cual fue retirado de los restaurantes. ¿Pero por qué la retirada en su cara? ¡Es locura! Por esa caja de mierda toda genérica. Esto es, este, hasta el día de hoy la gente se acuerda de este bicho. ...de comida rápida de manera masiva. Esto debido a rumores que afirmaban que un hombre habría sufrido un infarto después de ver cómo un Ronald McDonald's se movía. Según la leyenda dice que un día dos personas borrachas llegaron a una banca de McDonald's. Y es que en el pasado todos los McDonald's tenían unas bancas fuera del restaurante con una figura del payaso. Los borrachos se sentaron con el payaso. Uno de ellos dijo estoy muy cansado. A lo que Ronald McDonald le contestó, yo también. ...causándole un infarto debido al susto. Lo cierto es que si me pasa eso a mí yo también exploto. No, no creo que me dé un infarto, pero... ...pótanse en la posición de esa leyenda urbana. ...que es muy poco probable que esto sea cierto. Y si es que los hombres vieron a Ronald McDonald moverse, muy probablemente sea debido a que estaban bajo los efectos de las bebidas mencionadas. Después de este accidente se removió a Ronald McDonald's de casi todos los restaurantes de McDonald's. De verdad fue por eso y se creyera una leyenda urbana. No me lo puedo creer. Capaz si era un trabajador disfrazado XD. ¡Era broma! ¡Broma, bromita! De chilo, otra vez sale la canción de mierdeza. Los medios del payaso que lloró. The Die the Clown Cry It, también conocida como El Día que el Payaso Lloró, es una película a la cual durante mucho tiempo se especuló que se trataba de Lost Media, al punto de que muchas personas decían que esta película nunca existió. Lo cierto es que esta película existió, pero nunca fue terminada. Únicamente se conocen pequeños fragmentos emitidos en un documental. La película trataría de un payaso llamado Helmut Dirk, el cual durante la dictadura llevada a cabo por Hitler decidió hacer chistes... ¿Qué? Juan del Silksong. De la nada. Fans de Silksong. De la nada, son esa alerta. Debo poner más alertas nuevas, chicos. Porque ya estamos repitiendo las mismas, pero igual está muy buena. Es la mejor que tenemos, creo, ahora. Diría yo. O estoy loco. Hola, soy Logan. Sí, estamos ahorita en Esper de los Payasos. Y Silksong todavía no sale. ¿Cuánto tipo lleva desarrollándose su juego? ¿Cuánto lo van a sacar? Creo que el juego te ayudó a salir antes. Es decir mucho, ma. Va a salir antes GTA 6. Al respecto de este último, por lo que fue llevado a los campos de concentración, donde decidió que su nuevo público serían niños judíos. En sentido, un poco, supongo. Burger King, ¿qué tiene que ver? Es extraño hablar de payasos y comida rápida y decir Burger King. Al final de cuentas, la franquicia de comida rápida que tenía como mascota a un payaso era McDonald's. No obstante, Burger King en repetidas ocasiones ha parodiado a Ronald McDonald, haciendo ver como si él prefiriera las Whopper de Burger King en lugar de las Big Mac de McDonald's. Gente, hasta ahora no me gusta Burger King. Lo he probado varias veces. No me gusta para nada. Lo siento. Yo soy pro Bembos. Bembos God Burger King F. Tiene poco y comida normal. Yo lo probé una vez. Y McDonald's normal para mí, pero Bembos God. Por lo que un día Burger King, para celebrar Halloween, decidió hacer una promoción en la que si la gente iba vestida de payasos... Eso no era una burguesa. Ronald, ¿qué pasó? Y esa cara... Podría comer una Whopper gratis, logrando que miles de payasos invadieran los Burger Kings. Oh, ¿te viste de payasos y comienza una burguesa gratis? Yo no lo haría. ¡Feliz jueves! Por cierto, Holly, Carlos, TD, Yeú, Sánchez, TD, y un saludo. Sánchez, no, pero gracias por los bits. Soy Logan. Feliz jueves también para ti. ¿Ustedes se disfrazarán de payaso para una comida gratis? Una burguesa. Al final pierdes más el tiempo, hazte el dinero si es que no tienes el disfraz. El mejor Burger King es el de USA. No sé, pero están buenas. Bueno, no he ido a USA. Ni mucho menos he comido ahí. El disfraz de payaso sale más caro que la comida. Es cierto. Tampoco tengas alguno y al final todo el trabajo... Mucha cosa, ¿no? Bueno, igual son trucos de marketing. El payaso hizo mucho mewing. Verdad, no está definidísimo. Locura. El payaso homofóbico. Muy posiblemente conozcas este clip. ¡Felicidades! Nació homosexual. Leito Kepaike es un payaso mexicano el cual se envió envuelto en una polémica, pues este utiliza a su personaje de payaso para mezclarlo con sus creencias religiosas. Sin embargo, aunque en un principio esto no debería de tener nada de malo, lo cierto es que Leito es uno de esos religiosos extremistas. El payaso empezó a comparar a la gente de la comunidad LGBT con mulas debido a que estos no se pueden reproducir, para terminar diciendo que en ningún hospital ningún doctor ha dicho su frase célebre, es decir, felicidades, nació homosexual. Por lo que múltiples personas lo comenzaron a llamar como el payaso homofóbico, pues después dijo otras cosas como que la bandera LGBT no era de Dios, por qué la bandera LGBT tenía los colores del arco iris excepto uno, a lo que se dijo que el número 6 representa la rebeldía del hombre a la palabra de Dios, y por cómo la bandera LGBT tenía 6 colores significaba que era satánica, una total fumada por parte de este payaso. Es del diablo, chico. Es del diablo, me recordó a lo que predicaba José Yurión. Güey, es una pinche bandera. Lo tomó muy en serio, demasiado en serio. Como Pokémon. ¿Quién es ese? ¿No sabes quién es José Yurión? ¿No lo conoces? Seguramente lo conocerás si pongo su música. De Soy Tan Sutil. ¿Ahora sí ya lo conoces? ¿No recuerdas a él? José Yurión, ahí está. Hacía temazo. Los Nintendos, los Pokémon son del diablo. Mientras más cartas Pokémon tengas, más poder tendrás. Pero ellos serán libres. Los demonios. Los payasos son de los pocos hombres que utilizan maquillaje. Y estos, como muchos artistas, intentan crear su propio nombre. Sin embargo, el maquillaje es algo que con la práctica suficiente se puede imitar. Por lo mismo, han llegado a existir payasos que deciden imitar a otros payasos. O incluso fingir que son un payaso ya reconocido y dan shows piratas. Y aunque en casi todo lo artístico existe el copyright que básicamente protege los derechos de una creación. Los payasos tienen una forma bastante peculiar de proteger los derechos de sus personajes. Hasta hay copyright en los payasos. ¿En serio no jodas? ¿Cómo emulamos esto, chicos? Hablando de emular, gente. ¿El Mario que jugaremos hoy? Oh, no. Oh, no. Yo quiero ser Nintendero. ¿Pero qué está pasando? ¿Un buen Nintendero emula, chicos? Oh, no. Pero tengo la Switch. Compré la Switch 2 día 1. Así me reivindico, chat. ¿Nintendero emula? ¿Te digo, y la SNES Pro? Ahí en un rato la sacamos. Y es que Clones International, la fundación de payasos más grande del mundo, propuso que todos los payasos, para proteger su marca más distintiva, es decir, su maquillaje, lo hicieran empleando huevos. Y es que la defensa antiplagio consiste en pintar un huevo con el maquillaje que tiene el payaso para que quede plasmada su marca única. Y aunque... ¿Qué como skin de Minecraft? ¿Qué es esto? ¿En serio? Tenemos nuestra skin, el té de huevo. Chicos, he empezado a crear la carrera del té de un payaso. Ahí está el té de un huevo. Que no hay nada legal, el que un payaso se copie de otro payaso, está muy mal visto entre los payasos que han hecho su registro de maquillaje en el huevo. Parece que en el fetes. ¿Gomita fue maltratada o no? ¿Qué onda con Lapicito y su familia? Ha estado presente ya en cuatro ocasiones. Y todo es turbiedad. No obstante, ella fue payasa antes de ser influencer. Según Gomita, ella sufrió maltrato por parte de su padre, el cual supuestamente la explotó laboralmente cuando ella era apenas una niña. Cuando Gomita no hacía caso, su padre la agredía físicamente. Según Gomita, sus operaciones estéticas fueron porque su padre quería que se operara para que le siguiera generando más dinero. Pero Gomita se tardó en denunciar a su padre, pues su familia le decía que si ella lo denunciaba, destruiría a la familia. Finalmente lo denunció en el año 2021, razón por la que el padre de Gomita, llamado Alfredo Ordaz, recibió cárcel. Voy a encontrar a culpable, ya la basura a su lugar. No es familia, pobre, pobre chica. Estoy viendo el LinkedIn, ¿y eso qué tiene que ver? Terrible, ¿eh? Bueno, del platanito. Dime por favor que no es un mexicano. Mucho mexicano. Hacer humor negro es complicado, pues la línea entre decir una salvajada y hacer humor negro es muy delgada. Y existen payasos los cuales no van dirigidos a niños, los cuales pueden hacer humor negro. Uno de estos es ser... Yo digo negro el chat, racista, racista. Y les causa gracia. Aparentemente funciona. Humor negro este de yo. Yo soy humor marrón en todo caso. Sergio Verdusco, mejor conocido como el payaso platanito. El cual hizo un chiste de humor negro sobre Devani Escobar. Una chica que después de irse a una fiesta fue encontrada con ausencia de vida en una cisterna. Es que cuando haces humor negro intenta que no... Aparte de los timings, siempre no busques que sea una persona, salvo que esa persona tenga demasiada confianza contigo. Siempre tiene que ser algo general, ¿me entiendes? Iba a decir algo referente a la igualdad de los influencers y los payasos, pero mea white. Bueno, aquí hago el estúpido y la gente me mira. Por eso. Supongo que somos iguales, ¿no? Sí, cierto, antes de payaso. Peor, no. Y me damos porque sos guapo. Nada que ver. Y no, literal. Entonces debería ser mis funciones de payaso. Oh. La cual se usaba para almacenar agua. El chiste de platanito era... ¿Cómo es...? Bueno, en defensa del payaso. El mismo padre adoptivo hizo un circo con el caso de la Devani. Y ojo, soy de Monterrey, la ciudad donde paso. ¿Su padre te decía bromas? No conozco el caso, no puedo opinar. Esta fue encontrada con ausencia de vida en una cisterna, la cual se usaba para almacenar agua. El chiste de platanito era... ¿Cómo es que Devani falleció en una cisterna si en Monterrey no hay agua? Esto debido a que Monterrey sufre de un desabasto de agua. Después de las críticas, platanito pidió disculpas y los padres de Devani afirmaron que lo demandarían. Finalmente, no es la primera vez que los chistes de platanito son criticados, pues en el pasado hizo un chiste respecto a la guardería ABC, la cual se incendió y en la que fallecieron muchos niños. Y platanito se refirió a ellos como chavitos al pastor. No bromas, sino que literal empezó a comisionar con el caso hasta el grado de que literal según el mismo padre estaban haciendo una serie. ¿Qué pasó el pendejo con lo último? Monterrey se fue al caño desde que se nos fue Pipo. ¿Qué feo? Es que fue la muerte. No debes hacer bromas. O sea, tiene que ser un caso. Me agendaré súper antiguo y ya estás ahí rozando, ¿no? Como lo del... Si hablas de la muerte, no tienes que ver cosas específicas y recientes. Obviamente vas a joder a todos. ¿Podrías hablar de cosas antiguas? Y estás rozando ya los límites. De hecho te dé payaso, pero poco te dé Dios. De ahí, ¿por qué la gente hace chistes de... Ya un humor negro fuerte, ¿no? Del 9 de septiembre. Bueno, a lo mejor no digo más que la gente puede explotar. Pero eso es como que... Es que igual el humor negro, el límite lo pone cada persona y cada audiencia. Pero digamos uno que creo que la mayoría está de acuerdo, que no deben rebasar, es hacer chistes de algo bien trágico y reciente y a una persona. O a varios en todo caso. Tiene que ser algo más general. Diría yo. Me entiendo. 9 de septiembre. Ah, era el 11 de septiembre. Me equivoqué. Bueno, fue censurada para que YouTube no me castigue. ¿Podemos hacer chistes de la muerte del faraón de Egipto, Tutankamón? ¿Ese no se murió normal? No me acuerdo, la verdad es la historia. Como bromas al machismo. Sí, el machismo mola, ¿sí o no? ¿De qué estamos hablando? Nos van a afundar ahorita. Sigamos viendo el iceberg. Como los que fumaron al TDYU en Twitter XD por el Rumble morido XD. Es una tontería, ¿eh? Lo peor es que la chava literal la han desenterrado y la fiscalía al final dijeron algo bien pinche X para calmar las aguas, pero el padre siguió agitando las aguas TDYU crush what? Parece que el padre no trabaja y quiere plata fácil. Gente, ¿les apetece que vuelva a traer a Tim Rumble en stream? ¿Se tratarán? No, ¿cómo que no? Grinkles the Clown es uno de los payasos más misteriosos, pues lo cierto es que nadie conoce su identidad. Grinkles, a diferencia de otros payasos que su objetivo principal es hacer reír, es un payaso que se dedica a asustar. Y es que este ofrecía un servicio distinto, pues Grinkles... Espérate al 2 de noviembre para el CTR acá en México es el Día de Muertos. Será excelente para ese día XDD. ¿Cómo pueden ser tan faltosos con el último juego del Crash? Que aparte es más chévere que el TIRU RAN y SEMITROFIELD. Fue triste lo de la chica, pero hoy en día el padre busca cómo monetizar el caso sin chambear. Y eso es lo que me dejarán entender ustedes, lo cual me da mucho asco, la verdad. Tranquilo, el payaso. Ahora es que los payasos tienen pintura blanca, ¿no? ¿Habrá un payaso que tenga pintura de otro color? Porque todos siempre son blancos, muy monótono. Supongas el chiste, ¿no? Grinkles era contratado por padres para asustar a sus hijos, supuestamente con la idea de que los niños se porten bien, aunque muy probablemente solo logren traumar a sus hijos. Un payaso que da miedo. Bueno, actualmente los payasos. Ustedes han ido a lugares infantiles y han visto payasos. A pocas fiestas recuerden que yo habré ido por algún primo. O sobrinito. No, no hay payaso. ¿Sí? ¿Aún los usan? Bueno, ¿a dónde yo he ido, no? Un payaso negro me daría mucho miedo, la verdad. ¡Po octubre, po octubre! Pero no dije otro color, solamente negro. Puede ser yo que sea amarillo. Azul. Payasos versus comerciantes, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Las peleas son peligrosas. Pues, aunque comúnmente cuando se habla de peleas, simplemente se piensa en los golpes de una persona a otra. Lo cierto es que una pelea entre adultos puede llegar a acabar con la vida de alguno de los implicados. Este fue el caso de lo ocurrido en el Zócalo de Puebla, donde unos payasos se encontraban haciendo... Vean lo que les dije, un payaso de color rosado. Algo diferente, porque tiene partes blancas, pero lo principal es el rosado, ¿no? Bueno, ya veamos el caso. Están haciendo su show con una bocina y los comerciantes de la plaza le pidieron a los payasos que le bajaran al volumen. Los payasos se negaron, por lo que todo escaló a una pelea, donde se emplearon armas blancas como tubos, palos y quizá lo más peligroso, un machete. El cual logró herir a uno de los payasos en la cabeza, afortunadamente el payaso logró sobrevivir. A la bestia, tan fuerte fue la cosa. Fue el dios... Ah, en otro caso de México, sí, bueno, típico. El real machete de la mochila, era fan de Gohan. Fue un funeral. Tanto por una música. Sí, es que hay gente que la revive. Igual no sabemos el caso, no estoy justificando, pero me refiero que en la calle hay un mundo, cada persona tiene su mundo, y muchas veces quizás una persona esté como que de quicio y solo te dejes una pendejadita para que esa persona explote. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Show en funeral. ¿Se referirá a esos bailes que hacen esos señores de traje? ¿El meme? ¿Recuerdan? Lo más común es que los payasos sean contratados para dar un show en una fiesta infantil. No obstante, en TikTok se viralizó un video en el que se ve como un payaso fue contratado para dar un show en un velorio, y es que la fiesta era de un chico llamado Christopher de 10 años de edad, el cual lamentablemente sufría de cáncer. Uno de sus deseos era tener una gran fiesta de cumpleaños, la cual se festejaría el 11 de marzo del año 2023. Tristemente, Christopher falleció el 11 de marzo del 2023, es decir, tres días antes de llegar a su cumpleaños. Tan cerca pero tan lejos. Pero aplauden los videos donde bailan reggaetón de ese sucio que barren el sueño con el Q. T.D. You Sus Baile. ¿Quién está criticando? Si hay bailes de música colombiana y gente bailando en un velorio, esto ya no debería extrañar a nadie. T.D. You Crush What? Depende de la situación, pues, o sea, algunos quieren tomar el luto de una forma diferente. Yo me acuerdo varios clips donde jugaban fútbol con la lápida, pero lo vi de una forma conmemorativa, ¿me entienden? No burlesca. El niño quería su fiesta y le hicieron alguna especie de fiesta, ¿no? Ahora, no sé si al final le habrá salido bien. Un poco raro, ¿no? Hacer bromas con... Pues porque el payaso va a hacer bromas, ¿no? No sé, no sé, no sé. Suena muy raro. Sus padres decidieron festejar su fiesta en su honor, por lo que contrataron a unos payasos conocidos como los Star Payasos, los cuales se despidieron del niño y continuaron con su show normalmente. Porque eso da mucha lástima. Y ahí se da cuenta, por ejemplo, que obviamente lo han hecho con una forma de honrar al niño con su último deseo. No para burlarse. Es raro, triste, pero lo han hecho con las mejores intenciones del mundo. Nivel 3. Oh, no, chicos. La coulrofobia. ¿Qué es eso? ¿Fobia al cloro? No, no. ¿Qué es coulro? Toda persona tiene miedo a algo. A pesar de que en ocasiones el miedo pueda llegar a ser irracional, es aquí donde entran las fobias. Es el miedo a los payasos. ¿En serio? ¿No era payasofobia? ¿Por qué le ponen nombres raros? Bueno, clownfobia, pues no sé, no sé. Y la que nos ocupa hoy, la clourofobia, el cual es un miedo irracional a los payasos. Y aunque existen payasos que genuinamente pueden llegar a dar miedo, como It, el payaso. Mucho Billy y Mandy XDD. Maldito Billy y Mandy, me enseñaste mal. Yo qué quería aprender bien de la serie. Es la tediofobia XDD. ¿Qué les pasa? O cualquier payaso con temática de terror. ¡Lo destruirán a todos! ¡Lo destruirán a todos! Oye, gente, sale a ver Billy y Mandy en directo. Con temática de terror, lo cierto es que una persona que sufre de clourofobia tiene miedo a cualquier payaso, por más amistoso o inofensivo que este parezca. ¿En qué qué dicen? El cuadro del payaso es una le... ¡Alto cuadro! ¡Ah, gente! El ver la serie es en directo. Bien, bien complejo. Cada vez tengo menos tiempo, chicos. Es una locura el poco tiempo que tengo. Si quiero hacer mi proyecto, hacer videos en el canal, hacer los directos, todo tengo que... Pura chamba, pura chamba. Y en el poco tiempo libre que tengo, pasarla con la familia o con los amigos. No con los enfermos del chat. No quiero decir... ¡No, chat! ¡Era broma! No, tengo que dar un pequeño tiempo a cada uno. Si me pongo a parceres también, entonces será aún más tiempo de string y menos tiempo de familia, por ejemplo. Lo que no salía es... Quiero salir más. La leyenda de un cuadro que supuestamente aparece de manera misteriosa, comúnmente en un proceso de mudanza. Específicamente en familias numerosas, supuestamente en el cuadro se ve un payaso con las manos y dedos expuestos igual al número de integrantes de la casa. Eventualmente, uno de los miembros de la casa comenzarán a fallecer de manera misteriosa y por cada uno que fallece, el payaso va bajando un dedo hasta bajarlos todos. Esto no es más que una leyenda urbana, por lo que se cree que seguramente es falso. Bueno, obviamente es falso, ¿no? Pero tú ni la pala conoces, Carlos, que dices... T-D-Y-U-Mira. Pero yo, gente, sí he trabajado aquí. En dos empresas llegué a trabajar. No con una pala, con un teclado, pero fui a una oficina. ¿Quién de acá agarró una pala de verdad? Y ha trabajado de verdad con una pala. Extremadamente pocos, diría yo, ¿no? Yo. ¿De verdad agarré una pala? Que eran obreros. Ay, si ahora todos lo hacen. Ni salen, ni están en el colegio, la mayoría de acá seguramente. Yo era el bañil. Lo dice el que no sabe dibujar una pala. No sé dibujar en general. Yo arreglé mi patio. Para apoyar a mi viejito. Yo para esconder mi no. ¿Por qué? Yo solo una vez. Yo, yo era playa, te digo, para hacer mi castilla de arena. Yo también, entonces. Vamos, cha, también agarré la pala. Ya está. Todos somos, este, chambeadores. No confundir la clourofobia con la clourofilia. ¿Qué o no? Yo cuando estuve en Perú sí trabajé en obras, pero luego me fui a trabajar con ascensores T-D-Y-U-Huevo. ¿Cómo? ¿Eras, este, reparador de ascensores o algo así? ¿O qué te refieres? Deja de mentir. Un día un cholo me agredió a otro con una pala. Bueno, cosas que pasan. Y es que estos son casi opuestos, pues mientras las fobias son miedo irracional a algo, las filias son atracción para adultos irracional hacia algo. ¿Por qué ponen a Pugme ahí? La otra es la Harley Quinn, a los otros tres no las conozco. Aunque creo que la cuarta la vimos antes en el iceberg, ¿no? Por lo que ya te imaginarás por dónde voy, y es que efectivamente existen personas a las cuales les causa especial interés los payasos al punto de que quieren hacer cosas... Mantenimiento de ascensores, limpieza y reemplazar piezas. También construirlo T-D-Y-U-Agua. Ah, ok, buena chamba este... O sea lo mismo, pero no cristiano. Sí, básicamente. Por eso fobia y filia son... Se sobreentienden, ¿no? Que quieren hacer cosas más 18 con ellos... Locuras, locuras, locuras. Circo es para adultos, pero... Los circos son lugares familiares, pues los actos son hechos para todo el público. No obstante, en la antigüedad, las carpas de circo eran usadas para algo distinto a simples funciones o números circenses. Y es que por las noches, las carpas eran usadas para hacer fiestas exclusivas para adultos, en las que generalmente hombres acudían con la intención de ligar con alguna de las integrantes del circo, pero estos eran engañados para hacer cosas para adultos, generalmente con payasos, los cuales no eran payasas, sino payasos pertenecientes a la comunidad LGBT. Es que la gente quiere payasas porque suenan Hong Hong XD. Es el remate de la broma. Rico, mejor, ¿qué? Ay, cabrón. Es el remate, el chiste... LGBT. Si eres muy joven, muy probablemente no sepas cuál es la diferencia entre un hotel y un motel. Y es que el hotel comúnmente renta habitaciones por noches o días, mientras que los moteles rentan habitaciones por horas. La razón de que sea por horas es debido a que estos comúnmente son más económicos y son usados únicamente para hacer cosas para adultos. Y The Clown Motel es uno de los moteles más particulares, pues este está totalmente tematizado con payasos. Algunas personas lo han denominado como el motel más aterrador de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Tanto así? ¿Me entojaron causas? ¿Te esforzó? ¿Ya quitaste un motel? No mames, verga, pensé que era al revés. La primera vez sí. Yo no entendía por qué, chucha, hay tantas diferencias. Al final es la misma mierda, pero al final no era la misma huevada. Los team sangre van y las risas no van a faltar XD. O no, o no, hermano. No, qué miedo. A medida que va creciendo, va aprendiendo nuevas cosas poco a poco. Esto debido a que está construido al lado de un cementerio en el cual está enterrado el fundador de The Clown Motel. Y finalmente, sus habitaciones están llenas de cuadros de payasos, los cuales le dan una atmósfera al lugar bastante bizarra. Qué raro, ¿no? Pero igual veo carros ahí, así que... Mal no les va. Payasos en funeral. Existen tradiciones las cuales fuera del país de origen pueden verse raras y esta es una de ellas. Y es que supuestamente en algunos países europeos la forma de hacer los funerales es distinta. Pues aunque en la gran mayoría de países lo común es vestir de negro en señal de luto, en países como Holanda y Bélgica existe una tradición peculiar, la cual consiste en contratar payasos, los cuales hacen chistes e intentan ser más llevadero el dolor del luto. De estos eventos es que provienen estas fotos de payasos cargando un ataúd. Esta tradición comenzó cuando una persona pensó que no quería que en su funeral fuera triste, por lo que pediría que cuando éste ya no esté se le enterrara con un traje de payaso. Al esto parecerle una buena idea, terminó creando esta tradición. Otra forma de ver que la despedida sea divertida, lo cual es un poco curioso. Bueno, curioso en verdad. Lo quisieron hacer menos sad. Básicamente, es otra forma de ver una despedida. Tomato de risa. No, pues sí, está muerto. Fenómeno de los payasos 2016. Los videos de Dross. ...es ir por tu ciudad en la noche y mientras vas pasando por una zona oscura te encuentras con un payaso. ¡Lo atropellas! Como los africanos que te bailan el ataúd. Claro, ese es el meme que sí me acordaba. Pero ellos no eran payasos. Tenían traje, no tenían ropa de payasos, pero de ahí salió el meme. Como estamos bajando más abajo, el acu debe estar pendiente. Es verdad, Lucho. Y es que este era un escenario... ¡Hola, Iron, Rocky! ...extremadamente plausible y común en el año 2016. Y es que en ese año se viralizó en YouTube videos de apariciones de payasos en las noches en Estados Unidos. Fenómeno que sería replicado en Europa, Oceanía, América del Norte y Latinoamérica. Y es que casi en todo el mundo comenzaron a aparecer videos de payasos captados por cámaras. ¿Tú qué haces si te parece algo así? Obviamente es un loquito. Ahora, tú olvídate de... de si es broma o no. De verdad puede ser un loquito y que te pueda hacer daño. Yo sí me voy. Brad, saludazos. O sea, nada aquí satánico, misterioso o no. Puede ser un loquito disfrazado y que de verdad te quiera hacer daño. Asegura nomás. Pienso que este de Yu. Más cerca y le dé un giro. Yo me voy. Si yo veo uno de ellos, lo lleno de plomo. ¿Tienes arma? Este... Bueno, yo me iría nomás. Ahora si estoy con carro, también me voy. Y se pone en la frente a mí, yo te jodes. Esto lo aprendí de Twisted Metal. Pero es que mi vida es primero, ¿no? Es que... Con un loquito nunca se sabe. Supuestamente Halloween es una de las fechas en las que los criminales tienden a aprovechar para cometer crímenes y al estar disfrazados, poder mezclarse entre tantas personas con disfraz. Y supuestamente el disfraz de payaso es uno de los más empleados por personas que se dedican a quitarle la vida a otros. Por lo mismo es que el tema de los payasos asesinos se volvió tan conocido. ¿Qué pasó? ¿Se cortó ahí el texto? ¿Otra vez para esos paradutos lo estás repitiendo lo mismo? ¿Y el directo de Yoshi Island? Este es el directo de Yoshi Island TD Yew Crash Tadahiro. Hola, André. Después de Yoshi Island, esperen un rato. El funde está hecho. Luego de esto, ¿quieren que llenar a Yoshi Island o sigamos con reacciones? Al final era baité o era baité. Se imagina, puras reacciones. ¿Y el Yoshi Island TD? Un poco diferente. Es verdad que la gran mayoría de payasos son contratados para entretener a niños. No obstante, existen payasos los cuales no trabajan con un público infantil, sino todo lo contrario y únicamente trabajan para adultos. Y no me refiero precisamente a payasos que pueden hacer chistes de humor negro o subidos de tono. Estamos mirando un homenaje a los fans de Silksong, ya acaba. De hecho, falta la mitad. Oh no, gente. Ese viene. Poco en la Q. Sino más bien a literalmente payasos los cuales son contratados por la gente que tiene clorofilia, es decir, para hacer cosas para adultos con sus clientes. ¿Cómo encuentras eso? ¿Lo buscas por Google o algo así? Debe ser, ¿no? Jamás me he encontrado. Obviamente, si no lo buscan, no lo encuentras. Oh no, mejor no hablamos de eso. Que al final el micrófono detecta y me empiezan a salir anuncios de mierda. Dicen eso, ¿no? Que si tú hablas de algún tema en específico, luego, no sé, Google lo detecta y te empieza a poner anuncios de eso. Como cuando yo de la nada en Cusco, no me salía nada raro. Digo, los anuncios eran normales. Hablé de pizza y empezaron a salir un montón de anuncios de pizza. Y yo dije a mi celular, ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Compañero. Pues Luisito comunica contrato a un gordito asiático y esa payasa se ve de por allá te de yehukrashwat. Luisito el pillo. Diablo, Koulrofilia, ¿qué pasó? Digo buenas noches, caballeros. Hola, Mets, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También a ti, la unichu. También es en un momento un poco, un poco sus, pero es el expert de los payasos, ¿ok? Sugar Rice Krinkles era un anuncio del payaso Krinkles. No obstante, este, al ser un anuncio sumamente antiguo, es de esos comerciales que pareciera que lo que querían era traumatizar a aquellos niños que lo vieran. Pues el aspecto del payaso era propio de una película de terror. En internet circulaban rumores respecto a que esto era un video maldito, no obstante, esto es falso. Es calvo. Payasitos y explotación infantil, ¿cómo? Comúnmente, la gran mayoría de payasos suelen tener una carrera familiar, es decir, los payasos tienden a enseñar a sus hijos a ser payasos, por lo mismo es que muchos hijos con padres payasos terminan trabajando como payasitos, que básicamente son payasos que son menores de edad, y aunque la mayoría de veces los niños tienden a gustar de ser payasos, existen payasos los cuales explotan laboralmente a sus hijos. Esto sucede mayormente en payasitos callejeros, los cuales comúnmente son obligados a pedir dinero por las calles exponiéndolos al peligro de las mismas. Potente, si no, lo complejo de no tener muchos recursos y aún así. Chambear de A gratis. Hay varios puntos de vista ahí, uno tiene que... referencia al prexte de Yeúcocojá. Al precioso. Por ejemplo, mis padres de pequeños trabajaron porque les faltaba rindar en su casa y ellos que tenían que apoyar. Entonces, si no trabajaban aún faltaba comida. Al final salieron adelante. Mira cómo estoy yo y mi hermano. Mi hermano y yo. Locura. La chamba. O sea, involución. ¿Cómo que involución? Mi padre ahí trabajando rompiéndose la espalda y yo aquí sentado viendo videitos. Alto trabajo. Los cambios. Los cambios, chicos. Mejor sigue reaccionando. Sentado y con dolor de rodilla. Bebé padre orgulloso. A tu edad, tu padre ya tenía cinco terrenos. ¿Verdad? Para que te dices streamer. A suerte, algunas personas aprovechan su cercanía con personas menores de edad para aprovecharse de ellos. Y es que a diferencia de algunos maestros, familiares e inclusive otros payasos, han existido payasos los cuales usan su cercanía con niños para aprovecharse de la peor manera de ellos. Sin importar que el niño esté en un lugar tan especial como lo que puede ser su propia fiesta de cumpleaños. Pues para ejemplos está el caso de Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como Kanki el payaso, el cual abusó de la peor manera de tres niños, los cuales no lo denunciaron hasta que fueron adultos. Empezamos con lo horrible, chicos, ¿ah? Los guapayasos son pos... ¿Qué? Bueno, esa P no era de payaso. Pues, este... ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Los guapayasos y el pepino? Los guapayasos son posiblemente el grupo de payasos más reconocido de México. Estos comenzaron como payasos infantiles, pero fueron cambiando hasta volverse unos payasos para adultos. Los guapayasos destacan por ser payasos extremadamente fuertes. En uno de sus shows, los cuales se solían hacer en bares, invitaron a participar a uno de los clientes donde tenía que pasar un pepino utilizando su boca a otro cliente. Lamentablemente ocurrió un accidente, quizá porque el cliente estaba ebrio, el cual no pudo pasar el pepino, pues accidentalmente se le atoró el pepino, por lo que hubo muchos rumores respecto a que el cliente perdió la vida por el pepino, por lo que se comenzó a señalar a los guapayasos como... Esto se puede sobreentender mal. Aparte de los clips que pone muy buen compa de los icebergs. Esto sonó raro, sonó muy raro, chicos, sonó muy raro. Intento tomar bala en serio, bueno, estar serio. Tenemos que hacer un rumor y si esté vivo nuestro compa. Sí, sí, rumor, rumor. No. ¡Vamos! La payasa. En Bogotá, Colombia, existía una... ¡Colombia! ¡Por fin acá hemos cambiado, gente! Tenemos dos casos de Perú, creo, uno de Colombia, los demás de México. Bueno, salvo algunos internacionales típicos. ¡Vamos, chicos, los cambios! La payasa peculiar, pues esta, en lugar de dar shows en fiestas infantiles... Anécdota. Mi primera novia fue novia de un aguapayaso y me dejó para regresar con él. Ahí fue el desarrollo XD. Un guapayaso. Me gusta. Me cae de gris ese nombre. No, soy Logan. El desarrollo te hizo más fuerte, como dices tú mismo. Y ahora estás muy bien con tu familia. Los cambios. Mi país, mi país, mi país. Eres lo colombiano en lo que uno. A su madre. No, soy Logan. Pero vea, la mejor forma de ver un caso medio feo pasado es hacerlo con gracia y superarlo. Vamos, mi tierra, TD, Yew, Crash, Tadajiro. Eh, tenemos buenos colombianos acá, eso no me lo esperaba. Lo de Perú en YouTube está bajito, ¿ah? Cada vez somos más mexicanos y argentinos, pero Perú hasta va a ser superado por Chile. Me convierto más en pohueón, en che, pelotudo, wey, y menos pecausa. ¿Qué hablas, Zoe? Somos más duendes. Se dedicaba a vender sustancias de dudosa legalidad y era conocida como la payasa. La payasa que... ¿Tienes que hablas más PT de Yew para asustarlos y traer peruanos y si, si, si. Es mejor hablar neutral, aunque yo por rato sí digo últimamente... Bueno, yo suelo hablar con algunos modismos de cada país a por ratos, digo cosas españolas incluso, de Argentina, de México, hasta de Venezuela, ¿no? ¿De dónde es lo que hablaba Dross? Es de Venezuela, ¿no? Arico, no joda. Bueno, eso lo decía antes, yo no lo digo, ahora. Pasa que como yo vivo más en internet entre comillas y es más globalizado ahí, pues entonces se me ha pegado de modismos de casi todos los países. No dice ninguno boliviano. Bolivia tiene modismos, pero no he escuchado ninguno. Modismos de Bolivia, a ver, conozco de Chile, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de España, de México, de Bolivia, de Ecuador. Bueno, serán iguales, ¿no? Hola, TDYU, buenas noches. Apenas llegué, iba a ver ese iceberg, pero precisamente me dije, es del Dios, seguro te dé Yéulo Vera y veré su reacción, sí, sí, sí. Por cierto, veo que vas a jugar al Yoshio Isla, me da mucha ilusión verte jugar y ¿qué te parece? ¿Qué te parece el iceberg? Está bueno, la verdad, lo estamos pasando bien. No sé qué modismos hay en Bolivia. Tranquilo, Tadeo, podrás tener modismos multiculturales, pero la cara de peruanazo no te la quita nadie. Es verdad, es verdad, pero con orgullo, sé de Bolivia. No, para hablar de modismos bolivianos, pero hay algunos modismos también que, digamos, se comparten, ¿no? Como por ejemplo, Uruguay tiene modismos similares a Argentina. Chile y Perú también, porque cuando escuchen la palabra chuch o conchetumarre dicen eso es de Chile, no, es de Perú. Dicen, ¿qué? Quizás Ecuador y Colombia tengan cosas similares, no lo sé, ya será cosa de esos países. ...de dudosa legalidad y era conocida como la payasa. Su modus operandi consistía en vender estas sustancias disfrazadas como payasa ofreciendo dulces o golosinas coloridas, pero realmente dentro tenían sustancias prohibidas. Bueno, básicamente era una contrabandista, ¿no? También se descubrió que la payasa era líder de una banda de payasos que se dedicaban a hacer lo mismo que ella. Vaya. Hijo de payaso fallece en fiesta infantil. Oh, no, ¿cómo? Lamentablemente, México es un país inseguro y a veces lo que debe ser un día alegre termina en una tragedia. Esto le ocurrió al payaso Garritas, el cual fue a dar una fiesta infantil con su hijo, un chico de 15 años, el cual lo estaba esperando afuera. Seguramente a que su padre terminara de trabajar, lamentablemente mientras Garrita daba su show, escuchó una arma, la cual en total se accionó cuatro veces. Finalmente, se descubrió que los impactos propiciados por el arma terminaron con la vida de su hijo. ¿Por qué? ¿Por un robo? La delincuencia. Ay, gente, qué horrible. ¿Por qué el hijo no estaba dentro? Lástima. Tío, ¿tienes personas de tierra de fuego o no tienes a nadie de ahí? ¿Personas de tierra de fuego? Capo, no te entiendo. Prevido a ser payaso en USA, ¿qué? Debido a la creciente ola de apariciones de payasos en Estados Unidos durante el año 2016, algunas ciudades del país estadounidense decidieron tomar medidas en contra de estos supuestos payasos asesinos. Por ejemplo, la ciudad de Oak Park prohibió que sus habitantes se disfrazaran de payasos debido a todo el revuelo causado por apariciones de payasos, además de que supuestamente muchos niños habían desarrollado fobia a los payasos debido a estos avistamientos. Muchas otras ciudades de Estados Unidos prohibieron a los payasos, no obstante, esta prohibición fue quebrantada e ignorada pues igualmente hubo muchos payasos en aquel año. Bueno, lo que hiciste es famoso, ¿no? De ahí lo que nos habló Dross y los payasos. Hay un lugar literal que se llama Tierra de Fuego. Ah, no lo conozco. Al extremo sur de Sudamérica comparten frontera Chile y Argentina. Oh, ok. Así se llama ese lugar, qué curioso. Pero yo no soy ni chileno ni argentino y cultura general no es que tenga mucho así que no lo sabía. Lo siento. Yo había leído Joker de Auron y yo en plan, Pero somos sudacas. Quizás me vaya de viaje a otro país sudamericano el próximo año, gente. Ojo, ojo, ojo. No porque tanto yo quiera, sino porque mi familia quiere viajar. ¿Dónde debería ir, chicos? A Chile. A Chichichilelelele. A Argentina, vení, papá. A Bolivia. A Venezuela. ¿Cómo Venezuela, gente? Al final lo de Maduro nunca salió. Ah, gente, o sea, van a estar ahí otros años más con Maduro para tal lo de su país. Es algo que nunca va a terminar. Se abre té de vlogs. Luisito tiembla CTM. Pongo a hacer vlogs, gente, de una vez. Ven a Perú. Ven a Perú. Ven a Perú. Andorra, te yo. Vamos, gente. Pojote de Yehu sale a la tienda de su esquina. Ya es todo un logro XD. Las mejoras. El yo que... Voy a México. A México ya fui. No creo que vaya a México otra vez. A menos por ahora. Si yo llego a estar recontra bien económicamente aquí a dos años y ya tengo todo bien montadito, o sea, mi empresa y mis canales ya normal, normal se pongo a hacer viajes para conocer a Sigdorys. No es broma. Pero por ahora no, porque estoy todo súper atareado. Eres el payaso villano principal de... Igual eventualmente haré uno, pero lo haría en Perú. Porque bueno, es porque estoy acá, ¿no? Pero si me va recontra bien y me sobra de tiempo, pues sí lo haría en otros países. Normal, así porque yo me sobraría el tiempo. Pero pasa que como ahora todo el rato tengo que estar avanzando mi proyecto y luego los canales para no abandonarlos. Ah, difícil. Principal de Batman y posiblemente uno de los villanos más famosos. Por lo mismo, muchas personas les gusta este personaje debido a su locura o simplemente por las películas. Locura. Al ser un villano está claro que hace cosas malas que por más que a alguien le guste el personaje no replicaría sus acciones. Pues este no fue el caso de James Egan Holmes, un estudiante de la Universidad de Colorado, el cual fue al cine al ver el estreno de la película The Dark Knight Rises, también conocida como Batman el caballero de la noche asciende. Peliculona. El Batman 2 me parece el guazón. Le llamamos el guazón parece Joker, ¿no? En teoría. Es que se la recomendaría a cualquier persona. Es demasiado buena la película. Debe ser la mejor de superhéroes, ¿no? Debe ser con diferencia, no sé si con diferencia, pero sí debe ser la mejor de superhéroes, no se me ocurra alguna mejor. El bromas. Mi disco ahora es este. De alguna manera, James adquirió equipo militar usando una bomba de humo para que nadie pudiera ver. Después empezó a usar una arma acabando con la vida de 12 personas que únicamente iban a disfrutar de la película y dejando un saldo de 70 heridos. Según elementos de la policía, cuando detuvieron a James, James afirmó que él era el Joker. Hay teorías que afirman que hay una relación entre el gusto por el Joker con sus horribles actos. No obstante, existen muchas personas que les gusta el Joker que resultan ser buenas personas. Finalmente, se planeaba un imbécil, básicamente, un enfermo mental. planeaba darle la pena máxima por la frialdad de sus actos y su actitud en los juzgados, pero al final se optó por darle cadena perpetua sin derecho a libertad. El Joker estaría orgulloso, pero na hermano, tremendo locaso. Incluso el Joker era un agente del caos que buscaba joder, ahí él solo mató por matar. Pero aquí estamos aquí hablando al Joker como si fuera algo bueno. No, no, no. Oye, si algún día vendrías a Argentina, ¿a cuál provincia vendrías? Seguramente a Buenos Aires, ¿no? Que es la capital. No sé, aparte, yo voy a viajar a otro país no porque yo quiera, porque ustedes saben que yo no sé de viajar, sino porque mi familia quiere viajar, así que ellos básicamente van a decir a dónde vamos a ir exactamente. Ey, Bacer, saludazos, gracias por la sub, seis meses con nosotros. Luisito Salcedo, saludazos. Insania es una atracción infantil en la que los niños pueden tener empleos ficticios para que aprendan respecto a cómo es ser un trabajador. Pueden tener empleos como ser embotellador de Coca-Cola, trabajar para un McDonald's. Imagínate que pase algo así con un fans del Crash y diga que lo hizo porque el Crash le dijo XD. es que hay loquitos para todo, gente. Hay loquitos y que pueden tomar en serio algo muy fuerte y explotar y hacer una locura. No es redundante eso, pero creo que se me entiende. O ser un dentista por dar algunos ejemplos. Los niños son recompensados con Kitsos, que es una moneda creada por Kitsania para que... Imagina primero que tu inspiración para hacer algo así sea el Crash XD. No sé cómo llegarías a eso. Me perdí el tema, vamos a leer otra vez. ¿Cómo llegarías a eso? No tiene sentido. A ver, ¿qué dice acá? Aparición del payaso Kitsania. No, de varios payasos. Kitsania es un lugar de niños, ¿no? Kitsania es una atracción infantil en la que los niños pueden tener empleos ficticios para que aprendan respecto a cómo es ser un trabajador. Oh, qué buen lugar, ¿eh? Eso es importante también porque los niños sepan cómo funcionan varias cosas. Como va a salir la nueva Play 5 y la Play 4 llegará a Argentina, alcanzará para la Play 1 aprovechando el bug. ¿Qué? El Play 1. ¡Emúlalo! Quiero decir, consigue la Play 1 Pro. Pueden tener empleos como ser embotellador de Coca-Cola, trabajar para un McDonald's o ser un dentista por dar algunos ejemplos. Los niños son recompensados con Kitsos. ¿Te imaginas, T-D-Y-U, que salgas con tu familia y se te acercan las ratas del chat diciéndote T-D-Y-U salta, T-D-Y-U gira como el crush, T-D-Y-U furro XD? Hasta ahora en mi vida nunca me ha pasado que una persona desconocida me haya encontrado. También es que hay algo poco. Lo que sí ha pasado ya les dije es que algunos amigos que ya tenía me dijeran Ah, tú eres el T-D-Y-U, pero me hablan normal. No, no un enfermito que diga T-D-Y-U, hola, soy fan, soy fan. A ver, gira, gira. Gira agua planchoso, yo también. No, no me ha pasado eso. Te buscaré y te doxaré. No, no lo hagas. Difícilmente sale del cuarto. Pero, chat, he estado saliendo más este año. Que es una moneda creada por Kitsania para cambiar por juguetes y dulces en su tienda de regalos. En el siguiente año vamos a intentar hacer un... Ah, qué flojera. Ibas a imitar en gris. Qué pereza, ¿por qué? Para conocer al chat, dicen. Sí, 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 sí. En Kik. Hay varios rumores de adultos que relatan que cuando eran niños fueron a Kitsania y en sus instalaciones se encontraron con cosas aterradoras. Muchos afirman tener alucinaciones en la que ven a Chester Chetos. Pero, ¿qué tiene malo a Chester Chetos? Resilaciones con este... con este muñeco. Sin embargo, por mucho la más bizarra es la de una mujer llamada Ana Wong, la cual afirma que cuando era... ¿Ada Wong? ¿Dijo Ada Wong? ¿Era un fan de Resident? O Ana, dijo. Niña en Kitsania vio a un payaso el cual se ponía en el área de túneles e invitaba a los niños a trabajar en los túneles. Por lo que cuando era adulta preguntó por el payaso y le respondieron que en Kitsania nunca había trabajado un payaso. Ana Wong compartió su experiencia en Twitter y muchos afirmaron también haberse topado con el payaso. Incluso, ex trabajadores afirmaron escuchar muchas historias de este supuesto payaso. Bueno, la ley interurbana de payasos en un lugar donde no debería haber un payaso. ¿Por qué habla así el del video? Para meterle más misticismo como Dross, por ejemplo. Supongo yo. Sí. Al principio el internet era muy diferente pues leyendas como Ben Drowned, Sonic.exe o la leyenda del pueblo Lavanda entre muchas otras se pensaban eran reales. Bueno, internet era místico y chévere. Ahora todo se sabe. Ya no hay estas cosas. Por lo que los payasos del plexo solar al ser mucho más antigua que todas las mencionadas se creía con más razón que era real. La leyenda de los payasos del plexo solar a diferencia de las demás sí que llegó a tener repercusiones reales pues gente que se toparon con los payasos del plexo solar afirmaban llegar a ver payasos en la vida real. Y es que en la década de los años 90 la comunicación más común por internet era por servicios de correo electrónicos y en estos correos se popularizó el envío de imágenes las cuales con solo escuchar su título o verlas infectaban no solo tu computadora sino a ti provocándote alucinaciones paranoia delirio y psicosis los cuales supuestamente te obligaban a ver payasos por las calles Antes el internet era la cuna de los mitos y ahora es el que los destruye Es verdad pero igual supongo que parte está bien pero se perdió algo bonito ahí De este mismo modo se popularizaron imágenes como Smile Dog y otros screamers Si te gusta la fantasía o la edad media muy posiblemente al escucharlo piensas en caballeros dragones y cosas por el estilo No obstante los antepasados de los payasos fueron personas que no la pasaron bien durante esta época pues los bufones quienes son los antepasados de los payasos eran personas que estaban obligados a hacer reír a los reyes y de estos no hacerlos reír podrían ser castigados o torturados algunos bufones eran encarcelados hasta fallecer por la falta de alimento mientras que otros eran llevados a la guillotina John Wayne Gacy mejor conocido como Pogo el payaso o el payaso asesino que quizá es el payaso más peligroso de la historia pues además de un payaso Pogo era un asesino en serie el cual tuvo un total de 33 víctimas admitidas no obstante se especula que este pudo tener más víctimas las cuales no fueron encontradas o no se lograron relacionar con Pogo casi todas sus víctimas eran chicos jóvenes de entre 15 a 20 años a los cuales abusaba de la peor manera de ellos los torturaba y luego los privaba del oxígeno hasta arrebatarles la vida la mayoría de víctimas eran escondidas en el sótano pero cuando se le acabó el espacio comenzó a intentar deshacerse de la evidencia tirándola a un río sus abogados intentaron defenderlo diciendo que padecía problemas mentales no obstante según exámenes psicológicos descartaron esta teoría se cree que realizó sus crímenes debido a trastornos en la niñez porque su padre lo maltrataba cuando era niño Wayne Gacy pasó sus últimos días en prisión donde para relajarse pintaba cuadros la mayoría de ellos siendo cuadros de payasos incluso de su alter ego Pogo el payaso llegó a pintar un cuadro con el rostro de Jeffrey Dahmer una persona que se dedicaba a comerse a otras finalmente Pogo el payaso fue condenado a la pena máxima por lo que se le puso a dormir de manera permanente empleando una jeringa el cerebro de Pogo el payaso fue conservado para que fuera estudiado ay por qué era una persona tan enferma dios mío en realidad solo fueron dos tirados al río los demás fueron encontrados por la policía se fue a mirar Chau Hill este es el primer dato de Rick que me gusta como lo narra ahora estamos viendo casos de lo peor de lo peor obviamente creo que este es uno de los mejores 6 que ha hecho ¿no? volvieron a la parte de Puro México y le robaron el cerebelo Poe que fue supongo por qué estudiar por qué hay una persona que es tan mala sin ser enferma mental Ciudad de México 2017 una mujer que se dedicaba a hacer cualquier cosa a cambio de dinero fue perseguida por su profesión no obstante lo que se descubrió terminó siendo aún más oscuro pues resulta que esta mujer la cual era lo que muchos conocen como una cariñosa tenía una fuente de dinero más grande y es que se dedicó a obligar a su hija de 4 años a mantener su misma profesión pero su cómplice era su pareja Miguel Ángel López Reyes quien se disfrazaba de payaso para salir a las calles no para hacer shows sino para buscar a personas interesadas en los servicios de la pequeña de 4 años a la mierda no jodas este caso hubiera este caso es real pero algo así potente seguramente México hubiera explotado porque no dijo nombres reales esta vez a diferencia del caso anterior fuente de la ensalada puede ser es que en el caso anterior dijo nombres y todo un caso así hubiera sido super mediático en México dijo uno dijo uno si imbécil y cual la locura hay un paso muy pequeño y esto ocurrió en 2016 con la popularización del fenómeno de los payasos asesinos que se aparecían a la gente y es que en México un montón de gente se comenzó a poner de acuerdo a través de grupos de Facebook para hacer una cacería de payasos esto con la finalidad de que las bromas de payasos asesinos los cuales se aparecían a los ciudadanos a medianoche con armas blancas se acabara no obstante payasos reales sintieron temor por miedo a que fueran confundidos con los payasos mencionados de igual manera se invitó a la población que no usen disfraz de payaso para evitar confusiones pues en una de estas cacerías se llevaría a cabo en Pachuca justamente en el día de Halloween es que es que pobres payasos reales gente pero no puedo leer tengo que poner pausa quiero agua ok en ocasiones en internet llegan a circular videos que parecieran provenientes de la deep web debido a me estoy mareando mucho efecto el tema se ve buen título para un tema aunque no sé a qué se referirá los oscuros que estos pueden llegar a ser el video de quiero agua es uno de estos se cree que se trata de una tortura realizada por un grupo delictivo en la que empleando fuego hicieron que una persona se pareciera a Red Skull el personaje de Marvel el cual suplica por agua la persona que aparece en este video para proteger su identidad emplea una máscara de payaso hace unos años se vivió una pandemia mundial conocida como el coronavirus no lo digas bueno ya pasó buen tiempo espero que ya YouTube no se ponga o COVID-19 lo volví a repetir es una basura el cual forzó a todos a limitar el contacto teniendo que estar encerrados durante aproximadamente dos años en los cuales se suspendieron las clases presenciales y aún más importante cambió la forma en que se movía el mundo pues sin nadie en las calles restaurantes tuvieron pérdidas millonarias pero sin duda las personas más afectadas fueron los artistas callejeros es que un montón de eso fue una desgracia total chicos yo les dije que varias tiendas aquí que teníamos cerca era una bancarrota por eso amigos míos estaban deprimidos porque estaban acostumbrados a salir por eso con ellos claro y ahora como los que ganaban dinero en las calles ¿cómo habrán sobrevivido? o quizás no sobrevivieron no sé corona bicho sony más saludazos ya que esto ya te digo y todo normal vas a estar obligado a estar encerrado en tu casa y yo en plan Dios mío es el paraíso ya tengo una excusa para estar en casa nomás que puedo hacer la tesis desde mi casa que puedo exponer desde mi casa que puedo trabajar desde mi casa en serio en general la situación para la mayoría por obvias razones fue horrible para mí salvo el hecho de obviamente el riesgo de enfermarse fue un bufo de hecho en general para los streamers aunque yo por eso esta época no estrenimé mucho en verdad para los streamers la pandemia fue una bendición y es que hay que ser sinceros aunque suene feo fue la época donde un montón de streamers nacieron y explotaron porque todo el mundo usaba internet en esa época yo hice stream curiosamente tiempo después yo me arredé virtualmente sí como varios fúmenlo a mí me cagó porque trabajaba en seguridad en un barrio privado así que tenía que trabajar o no claro el tema son los que tenían que estudiar para trabajar no me acuerdo muy bien como mi madre justamente se retiró de menos mal porque ella era muy propensa si se enfermaba seguramente le iba a pasar horrible o hasta fallecía porque ella es muy débil mi papá no se enfermó menos mal igual cada vez que alguien salía o entraba nos desinfectábamos un montón de cosas de seguridad hola hola saludazos hola KFL nos dependen de que la gente esté en calle para poder sacar algo de dinero ya que la mayoría viven al día realmente no fue una medición es una forma de decir y eso obviamente general fue una desgracia fue una época terrible y quien diría que ya van a ser cinco años de eso fue un poco anticlimático como terminó porque fue como que poco a poco se acabó yendo y yo esperaba que saliera un aviso de ya no hay pandemia todo el mundo puede salir vamos obviamente al inicio estaría encerrado normal para mí pero ya no extrañaba juntarse con los amigos salir al cine el fútbol etcétera ya extrañaba esas cosas porque repetir lo mismo cansa un tapete todo seco era la última línea de defensa jaja xd ah te referías para evitar que pasar el aire y el virus bueno a mí por suerte la pandemia no me afectó a ningún familiar cercano cercano a nadie ni amigos tampoco he tenido una suerte brutal con la pandemia curiosamente amigos que yo no conocía para nada lejanos de mis padres sí eso sí sé qué pasó y un familiar del familiar del familiar lejano ni siquiera la había escuchado en mi vida yo tuve mucha suerte con eso también amigos cercanos no no escuché nada de los pocos que tengo también no es que tenga muchos ahora en internet sí se ha escuchado bastante entonces por eso ya es por eso digo que tenía una suerte gigantesca adiós Isayas y este fue el caso de un hombre llamado Hiram mejor ya perdí ah verdad que este tipo sufrió la pandemia también que pasó conocido como el payaso Tontolín el cual pasó por tantos problemas económicos que el DIF el cual es una institución dedicada a la familia decidió quitarle a sus hijos ya que el payaso no tenía la economía para mantenerlos esto hizo que el payaso Tontolín se deprimiera por la pérdida de sus hijos lamentablemente tomando la terrible decisión de tomar su propia vida ¿qué? ¿se era el último nivel? yo perdí a mi madre por el viso TDYU Polarsat sin embargo tocó seguir y aquí andamos casi 5 años después TDYU Crash Tadahiro no no me digas eso hermano lo siento por ti y lo peor es que estoy muy cerca de pasar lo mismo Tontolín eso duele bueno a menos ya lo superaste porque estás ahí medio sigamos mirando para el futuro que fuerte y además por ejemplo si hubiera sido trabajando mi mamá llegó al retiro como que unos meses después o antes más bien de la explosión de la pandemia y su unidad sí se enfermó ni uno se murió pero o menos que yo recuerde a su oficina a su lugar de trabajo sus compañeros se enfermaron pero es que la mayoría es fuerte mi mamá es extremadamente débil mi mamá seguía trabajando le caía la enfermedad casi sobrada porque su unidad se enfermó totalmente y Dios mío eso hubiera sido un destrozo para mí una para toda mi familia fuerzas para ti eso es lo que cuando escuchamos casos tan horrendos como los vistos a lo largo de este video a veces solo podemos pensar en por qué una persona haría cosas tan terribles eso es lo que se pretendía entender con la extracción del cerebro de Pogo el payaso el cual a día de hoy no se encuentra completo pues este se localiza en la casa de Helen Lewis una psiquiatra la cual estudia específicamente a gente como Pogo el payaso para descubrir que estaba mal en su cabeza lo cierto es que el cerebro de Pogo ya no se encuentra como hace 15 años y no precisamente porque este no haya sido conservado sino por la investigación el cerebro de Pogo sufrió el mismo destino que puede sufrir una barra de jamón es decir dividido para su estudio minucioso lo cierto es que por más que busque realmente sigue sin existir una razón por la que Pogo haya podido acabar con la vida de más de 30 personas no existe ninguna razón lógica componente biológico defecto cerebral o maltrato familiar que pueda explicar las acciones de Pogo quizás simplemente Pogo el payaso es un caso aislado y único o quizás muchas personas tienen los mismos pensamientos que Pogo pero simplemente no se atreven a hacer tan crueles actos quizás simplemente el ser humano disfruta de hacer el mal lo cierto es que tras casi 30 años de investigación Helen Lewis Morrison no ha logrado ningún avance siendo todos estos nulos finalmente hay quienes tienen la loca teoría que se usaraba el cerebro de Pogo para en el futuro intentar reinsertarlo en otro cuerpo e intentar revivirlo agradezco a los miembros como se fuma una por ratos aquí el dios de los icebergs gente no podía ver la pantalla me dolía los ojos no sé atacaba la epilepsia mucho brillo voy a apoyar todos los meses este bonito canal adiós mi panita se te quiere fue una bendición del dios de los icebergs chicos me dolió los ojos no podía estar viendo la pantalla que fumada lo del final me gustó el video el último fue una huevada sin sentido oigan el joshie island chas ya quiere que fuera el joshie island pura reacción salió la familia de cortex video malísimo tienen reacciones casi dos horas solamente hemos hecho una hora no son las nueve no dos horas y el gameplay pero pero como se pasó el tiempo tan rápido se pasó el tiempo tan rápido casi dos horas hacemos otra reacción otro iceberg y se acabó el stream el stream